¡Suscríbete! ¡Ah, ah, me gusta coger! ¡Ah, ah, ah, me gusta coger! ¡Coger! 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 ...y vemos contrapodelo de traseo más conocido del mundo! ¡Oh! Hablamos de Golo, viste, de... de... de Golo. Su padre es candidata a presidente y también pedófilo. ¡Ah! ¡Señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuántos! ¡Tienes un programa de brazo! ¿Cuánto vives un pedo? ¿De qué pones? ¡Eh! ¡Cincuentro metros! ¡No sé qué vida es! ¡Bueno, un metro! Bueno, ¿puedo hablar de su empleo de modelo de traseos? Sí, tengo como veinte esposas. ¿Una de ellas con francos? No. ¿Estás segura? No. No, pero va a ser vos. ¿No estás segura que tú estuviste casada con francos? ¡Bueno, adiós! ¡Sí, sí! ¿Sería una lejos? ¡Sí! ¿Tu empleo de modelo homosexual y de cómo está casada con francos? Sí, pero... ¿Desde cuándo estamos hablando de vos? ¡Dale! ¡Responde! ¡Sí, sí, sí! ¡Responde! ¡Estamos en esta entrevista! ¿Por qué eres tan gay? ¿Lo eres? ¿Con verdad? ¿Como andás? Yo soy Fénix. El creador de... Así... Sí... Próxima vez mejor... Así, bueno, lo que les digo es que el canal va a estar basado en videojuegos y... y rap. Un problema con eso, o que los... ¡Hola! O... Videos son muy cortos, pero ya lo... ¿Qué es para sobrevivir? Bueno, eso ya lo saben todos. Me lo pongo a decidir ahora, pero tío, ya lo saben todos. Eh, bueno. Lo último, eh... Si son muy cortos los videos, avisadme y les subo un poquito. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno. Eh, visiten su canal, THPROX. T-PROX. Subo raps. Eh, siento tres canciones por ahora, pero bueno, ya lo subo más. Hasta luego. Una debilidad. Estoy en otro lugar. Estoy en un parque. Sinceramente no sé qué hacer. Está lleno de gente, miren. Está lleno de gente y sinceramente no sé qué hacer. Seguramente soy la única persona del mundo que no sabe qué hacer en un parque. Acá en Argentina hay una cosa que se llama hamburgueseadas, que son como juntadas en donde se comen hamburguesas. Una hamburguesa por persona, una hamburguesa por persona, según como quieran. Entonces, hemos venido acá a la plaza y no se me ocurre nada que hacer, salvo que grabar. Y bueno, eh, ah, y seguramente se preguntarán, si no lo hacen, bueno, ahora sí, porque no está lluvia. Hola, Cuba. Hola. ¿Qué haces? Bueno, se supone que él es Cuba, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia? Estamos en una plaza. Sí. Según mi cálculo es una plaza. Sí. Ok. Linda plaza. Sí. Ay. Me acabo de tirar por ese tobogán. Y bueno, vamos a verlo a Shubea. Aquí está Shubea. Hola. Chao. Bueno, y ahora estamos en otro lado, porque nos tuvimos que ir rápido. ¿Por qué nos piden asesinar ahí? Porque Carla no quería asesinar. Bueno, así que nos haces un sketch ahora. Sí. Bueno, eso probablemente lo subamos. Y el domingo. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like y adiós. Hola, Romani. Saluda la cabra. Saluda la cabra. ayy qué mierda hey gano te estás enviando si no te pucco si no te pucco si no te pucco ¿estás tu canal? ya no tengo canal ay trabora ese pendejo pichivana no me lo he na no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!